Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Acepta la presencia de los ángeles en tu vida. Ni los ángeles ni Dios pueden intervenir en tu vida si no se los pides. Para comenzar el proceso de corregir un error o situación, lo primero que debes hacer es pedir la ayuda de Dios y de los ángeles. Basta con decir o pensar, ángeles, ayúdenme para que ellos acudan a tu servicio. También puedes pedir a Dios que te envíe más ángeles. No es necesario que sepas su nombre ni que lleves a cabo algún ritual especial con la intención viva de tu corazón y la confianza que te escuchan es suficiente para atraer su presencia. Si está bien para ti, organiza en tu casa un lugar especial para ellos, teniendo siempre en cuenta la presencia de Dios. Para mí, la presencia de los ángeles en mi vida ha sido indiscutible. La intervención de la divina providencia del Padre, de Dios, a través de sus señales y a través de todas las cosas que suceden, es increíblemente fuerte. Y cómo lo he logrado, estando atenta, confiando, confiando. Sin embargo, te quiero contar que esto no pasó de la noche a la mañana. Ay, es que Gloria Arroyave nació así. Si nací con una gran percepción y una gran capacidad de escucharlos y de sentirlos. Sin embargo, a medida que fui creciendo, se me fue olvidando esa conexión tan maravillosa. Y vi momentos muy difíciles y muy complicados. Al regresar a esa presencia de Dios y preguntarle, ¿qué me falta? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué tengo dificultades económicas, de salud, de relaciones, de paz interior, de adaptación? Su respuesta no se dejó esperar. Siempre el Padre nos acompaña. Siempre nos acoge con su manto, con su mano. Y nos envía a muchos ángeles, muchos seres de luz y a su Madre María. Y nuevamente te digo, independiente de tus credos, independiente de tus creencias y de tu religión, estoy segura que no se te hace nada ni gracioso, ni delicioso, ni fascinante sufrir. Así que, independiente de lo que para ti sea la espiritualidad, yo hoy deseo contarte que no estás solo, que muchos ángeles nos acompañen, muchos seres de luz. Y hoy deseo invitarte a hacer una pequeña oración. Esa situación que estás viviendo, en tu relación de pareja, en tu economía, con tus hijos, en tu salud, vas a entregarla. Y respirando muy profundamente, hoy vas a decir, Padre, hoy te pido la luz de la información, para que la envíes a mí, para tener la capacidad de comprender y tomar el aprendizaje que esta situación me trae. Ayúdame a renunciar, a renunciar a la queja, al sufrimiento, a la crítica y a la agresión. Muéstrame el camino y dame valor para seguirlo. Yo estoy segura que el Padre siempre nos muestra el camino y nos envía a sus mensajeros para que nos traigan las señales. Lo que pasa es que nuestra terquedad y nuestro deseo de que las cosas sean como queremos, nos impide que los veamos. Así que, año 2022, en la frecuencia del amor, y ahora que se acerca el 2023, vamos a estar en esa frecuencia de amor, en conexión con nuestros ángeles. En esas 40 conexiones de corazón, para limpiar nuestra mente, para traer información distinta, que nos permita vivir en benevolencia, en amor y en comprensión. Recuerda que vamos a iniciar nuestra gira y vamos a estar en Pereira, en Cali, en Medellín y en Bucaramanga, con las 40 conexiones de corazón con los ángeles. ¿Qué hay en tu vida que te incomoda? ¿Qué hay eso que no comprendes? Hoy deseo invitarte a que traigas ese pensamiento, esa idea, esa persona, a tu mente. En este momento, tráela a tu mente, respiras profundo, y simbólicamente, imagina que esa persona, esa situación, esa circunstancia, la recoges de tu mente, y la llevas a tu corazón. Conectala con tu corazón, déjala en tu corazón, y suéltate en las manos amorosas del Padre, y los seres de luz, para que la paz, el amor, y esa frecuencia maravillosa, de conexión con tu corazón, sea una nueva forma de vivir. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.